El Programa Espacial de la India mostró su potencial científico y tecnológico con la puesta en órbita de 20 satélites en un solo lanzamiento. La Organización India de Investigación Espacial, ISRO, llevó a cabo el lanzamiento de un cohete polar satélite Launch Vehicle C-34 PSLV C-34 de 44.4 metros de altura y 320 toneladas, con un número récord de satélites para la India. De los 20 satélites, 17 pertenecen a Canadá, Indonesia, Alemania y Estados Unidos, mientras que el más grande de 727 kilogramos es de India y está diseñado para monitorear la superficie de la Tierra. En un lanzamiento de precisión, el PSLV C-34 despegó a las 9.26 horas de la segunda plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Satish Daban a unos 110 kilómetros de Chennai. Aunque ISRO ha estado colocando múltiples satélites en la órbita en un solo lanzamiento en los últimos años, la misión es la más grande jamás emprendida por la Agencia Espacial en términos del número de satélites. Con 20 satélites, la agencia batió su propio récord de 10 satélites en abril de 2008 y hasta la fecha, la India ha lanzado 57 satélites extranjeros con éxito. Notimex Notimex Notimex